Un hombre de nacionalidad estadounidense y sospechoso de asesinar a una mujer deberá continuar en prisión preventiva por tres meses más. La medida fue prorrogada por el juzgado penal de Pérez Celedón tras una causa judicial que se le sigue al acusado de apellido Ray por el delito de femicidio en perjuicio de una mujer de apellido Calvo. El cuerpo de la víctima, que estaba semi-enterrado, fue encontrado por oficiales de la Fuerza pública la noche del 26 de septiembre de 2017 en una finca en la localidad de Pejiballe de Pérez Celedón.